hola hola amigos de youtube en esta oportunidad les vamos a hablar de un tag que ya 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 está disponible actualmente en el level 1 estamos hablando de buzino number colección y verificación estamos viendo aquí este tag paga 5 centavos y tiene 114 tareas y bueno vamos directamente al grano con este tag que bueno como todo como siempre digo este tag es relativamente fácil yo se habrá ligado casi todos los tags que es relativamente fácil yo lo voy a hacer con 90% de acuera así y bueno para hacer una prueba ya nos piden este tag de una vez al grano sin intrusiones ni nada vamos directamente a lo que es la tarea en esta tarea sencillamente a nosotros nos piden que busquemos si este nombre está correcto y si la dirección también está correcta si el nombre está correcto y si la dirección está correcta para este nombre en específico así que vamos primero al primer enlace vamos a buscar directamente el primer enlace y aquí nos sale un nombre y nos sale una dirección que dice 500 500 ajá esta es la dirección correcta así que nosotros les tenemos que ver que si es la dirección correcta aquí nos dice que si el nombre es exactamente igual exactamente igual revisen esto exactamente igual no puede contener ins y no puede contener ls y a menos que esto sea parte del nombre en general usted esté dentro del nombre vamos vamos a esto el nombre aquí como están viendo es el ranchitos y aquí estamos viendo que es el mismo el ranchito o sea es el mismo nombre simplemente le damos que si y listo vamos a la siguiente ahora vamos a buscar este nombre aquí nos vamos a buscar la dirección y vemos que nombre tiene esa dirección por aquí nos sale una dirección como tal aquí sale la dirección vamos a ver que nombre de empresa tiene esa dirección para eso nos vamos a JEC que cuenta con la dirección específica nos vamos a JEC que cuenta con la dirección en específico nos vamos a JEC y dice que el nombre dice que el nombre no es este dice que el nombre con esta dirección es JEC JEC así que nosotros vamos a copiar esto y vamos a darle que si hay un nombre para esta dirección le damos que no es exactamente igual ponemos el nombre que actualmente estamos buscando y le damos que aquí dice que si el nombre es similar no exactamente igual o pero si es similar no tampoco es similar porque cambia en todos los aspectos le damos que vamos al siguiente y le damos que vamos al siguiente y le damos que vamos a Texas by investigation aquí estamos viendo otra donde dice que es 7313 exacto 713 santana exactamente pero el nombre lo estamos viendo totalmente diferente también el nombre totalmente diferente vamos aquí que si hay una dirección hay un nombre para esta dirección que no es exactamente igual ponemos el nombre que nos esta andando y le damos que no no es el nombre exacto vamos a la siguiente y estamos buscando anti ls y aquí estamos viendo que dice worldman of pixas k y aquí dice worldman of pixas ¿verdad? dice pero no es el nombre exacto así que nosotros en la dirección no es el nombre exacto no es el nombre exacto vamos a copiar esto digamos que si hay una dirección para esto que el nombre no es exactamente igual pero aquí le vamos a ver que si es similar porque si estamos viendo no sale aquí worldman star y aquí también nos sale worldman star pizza así que es similar el nombre si llega a tener alguna coincidencia con lo que estamos buscando vamos al siguiente aquí no nos sale una página web así que nos vamos a tener que guiar por la dirección lo que es la dirección vamos a buscar la dirección y en la dirección vamos a ver que nos sale si jek la dirección nos sale un jek y en jek dice que es este nombre que no es un nombre tampoco exactamente igual así que vamos aquí quiere decir que este nombre cuenta tiene la dirección que estamos buscando así que nosotros simplemente vamos a copiar la dirección nos damos aquí a worldmodel le damos que si hay una dirección para esta empresa le damos que no es exactamente igual pegamos aquí y le damos que no vamos al siguiente estos son 7 de 10 para el kit modem así que bueno tenganle un poquito de paciencia aquí dice otra de la dirección vamos a la dirección casi todo después del modo del kit modem es así buscar la dirección y después nos dice que nosotros debemos buscar la dirección más que todo en jek a nosotros le tenemos que buscar la dirección de no salir en jek aquí está una dirección para esta empresa es un no es una empresa como tal vamos a buscar aquí en el legalcy que es el primero que sale en el legal se dice que este sería el nombre para esta empresa pero no lo estamos viendo muy bien digamos vamos a ver si buscamos mejor el nombre vamos a pasarle en una pestaña donde ni siquiera vamos aquí a ver vamos a cerrar simplemente esta pestaña y vamos a buscar el nombre de otra manera vamos a buscar la dirección de otra manera vamos a buscar aquí en dirección vamos a buscar la dirección si no se encuentran aquí se encuentran las direcciones pero se encuentran con páginas de un edificio en general no se encuentran con páginas reconocidas vamos a ver aquí en raptor a ver que nombre tiene en raptor no tiene nombre osea no tiene nombre entonces lo mejor sería ponerle que aquí vamos a hacer esto aquí lo mejor sería decirle que puede encontrar el negocio asociado a esta dirección osea no, no puede encontrar el negocio asociado a esa dirección porque estamos viendo que era casi imposible la pagina que ellos nos dan mas que todo para buscar esa dirección es JEC asi que no se encontraba aquí esta JEC con esta American vamos a buscar la dirección porque nos esta pidiendo buscar la dirección parece que hay un JEC para esa dirección si aquí esta un JEC siempre cuando hay un JEC para esa dirección es asi como la estamos viendo ese es el que vamos a buscar ese es el nombre que vamos nosotros a copiar porque ella nos dice en las instrucciones que de salir de no salir del sitio web busquemos preferiblemente la pagina JEC que es la que mas nos traerá todo esto entonces le vamos a ver que si encontramos un negocio asociado que no es igual y que absolutamente el nombre no es igual en nada vamos al siguiente aquí si sale un nombre como tal aquí se en apple academy pc el nombre no es el mismo así que vamos a darle que si hay dirección pero el nombre no es el mismo el nombre es este que estamos viendo aquí copiamos el nombre y le damos que si es similar porque si no es el mismo pero es similar el nombre vamos a esta que cuando nos metimos simplemente nos dio dirección aquí nos sale una tripazo aquí nos sale JEC el nombre puede ser el nombre puede ser porque dice guillermo aquí dice guillermo restaurante y aquí dice mini pizzeria el guillermo si es un restaurante si es un restaurante mas que todo entonces le damos que si hay una dirección que vamos a darle que no que no es similar el nombre que no es exactamente el nombre pero si es similar porque estamos viendo que es un restaurante y dice mil guillermo osea tiene algo que ver bastante que ver con eso aquí estamos viendo que no hay una dirección para ese nombre así que vamos a darle aquí y vamos a buscar la dirección como tal en JEC aquí esta la dirección como tal en JEC y es la que vamos a buscar aquí en JEC bastante larguito el nombre pero este seria el nombre de la dirección como tal y si nos damos cuenta no es el nombre que estamos buscando aquí no es nada el nombre así que le damos que decía ahi hay una sitio web que no es exactamente igual y que no tiene nada que ver con lo que estamos buscando bueno vamos a enviar este trabajo y a cruzar los dedos para que hayamos salido bien ahi esta la pasamos es sencillamente relativamente fácil este trabajo no se queden con este trabajo osea rápido aqui yo estoy siendo un poco lento para que ustedes desvegan pero tiene que ser rápido simplemente nos guiamos de este nombre buscamos el nombre ya la dirección casi siempre la dirección es siempre la dirección es si que ni siquiera veamos la dirección simplemente buscamos el nombre aquí y si no sale aquí a la de abajo ni siquiera esta no la veamos si no sale aquí en esta esquina buscamos a la de abajo y a una página de JEC mas nada así de fácil este trabajo y ver si la dirección es solamente ver si la dirección es mas nada bueno esto ha sido todo por este trabajo espero que les haya gustado este video chau chau hasta la próxima hasta la próxima un saludo m y a Gracias.